¡Gracias! Finalmente, el Gobierno se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros el aumento de la bonificación hasta el 75% en el transporte para residentes de las Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Una medida que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyó en los Presupuestos Generales del Estado y que el nuevo Gobierno socialista pretendía dilatar en el tiempo hasta en seis meses con la excusa de la tramitación de un Real Decreto que la dote de seguridad jurídica. Finalmente, y en una reunión a la que no se han invitado a los presidentes de Ceuta y Melilla, el ministro de Fomento ha decidido aprobar la medida en el Consejo de Ministros para su inmediata entrada en vigor, influido quizá por las presiones de Nueva Canaria y Coalición Canarias. Esta bonificación del 75% que deberían contemplar los presupuestos aprobados, el problema es que tal y como han sido aprobados no posibilita la ejecución inmediata de esta bonificación y siento mucho darle esta mala noticia. En esa enmienda se puso que se facultaba el Gobierno. Hay un Consejo de Ministros el viernes y la semana que viene. Y lo que le exigimos los canarios, los miles de estudiantes que están pendientes de sacar sus billetes, los abuelos que se van a reunir con sus hijos, los padres que van a salir y que estaban pendientes de esta información, es que le den la prioridad a un asunto vital para los canarios, la gente de Valería y de Ceuta y Melilla. Han tenido la facultad de sacar un decreto de televisión española. Esto es un derecho. Esto no es un tema de perritas, como decimos en Canarias. No quisiéramos pensar que esos 200 millones y esas perritas están pesándolas para autopistas del peaje. Es derecho de los canarios. Y póngase las pilas. Buenas noches. El paro ha crecido en Ceuta durante junio en 110 personas, lo que sitúa la cifra de demandantes registrados en las oficinas de empleo en poco menos de los 12.000 desempleados. De estos, 7.000 son mujeres. Las afiliaciones a la Seguridad Social también han registrado una caída, aunque con respecto a junio del año pasado se registra un incremento superior a las seis tiendas. 76 puestos de trabajo se ofertan en la Feria del Empleo, que por segundo año organiza la Cámara de Comercio y que arranca este miércoles. La oferta de disciplinas laborales es amplia y diversa, ajustándose así a una demanda global, sobre todo de jóvenes que buscan acceder al mercado laboral. En este caso hay desde guardias de seguridad, pasando por azafatas, personal relacionado con la hotelería, estamos hablando desde cocineros, pinche de cocina, estamos hablando de encargados de cafetería e incluso camareros. Y luego hay profesores, hay montadores eléctricos. Y la Guardia Civil ha interceptado a un total de 21 inmigrantes en las escolleras y zonas anexas al recinto portuario de la ciudad. Días pasados este colectivo había protagonizado diversos robos y peleas en esta zona. Francisco García Segado es el nuevo presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta después de vencer, en las elecciones, al anterior presidente Juan Moreno por 48 votos a 15. García considera necesaria una auditoría en las cuentas de la Federación y apuesta por la continuidad de las Brigadas Verdes, que manejan un presupuesto de 3,2 millones de euros al año. Vamos a crear una comisión en la cual van a ser los mismos capatazes, las mismas personas que llevan la Brigada Verde, con una comisión de presidentes a la cual vamos a velar por su interés. Y el Banco de España desmiente que haya dirigido ninguna directriz a las entidades financieras en el sentido de que no acepten ingresos de billetes de 500, 200 y 100 euros, como está ocurriendo y ha denunciado la Confederación de Empresarios. Fuentes del máximo organismo financiero subrayan que cualquier sospecha de blanqueado de capitales debe comunicarse a la policía, pero nunca debe provocar una medida que impida depósitos de dinero de curso legal. Sorprendente pero cierto, la Junta Directiva de la Federación de Padel de Ceuta ha comunicado este martes que el Campeonato de España Sub-23 de Padel, que debía disputarse en nuestra ciudad los días 6, 7 y 8 de julio, ha sido cancelado por la baja inscripción de parejas tanto masculinas como femeninas por la saturación del calendario. Y Ceuta tendrá tres jugadores en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala la próxima temporada. Dani Ramos ha renovado con el Uman Tequera, con el que acaba de ascender a la máxima categoría, donde coincidirá con los también caballos Hansa Maimón y Hue Casas. Son los asuntos más destacados del día con estos titulares. A continuación les ofrecemos el resto de la información en nuestro informativo. El Gobierno ha anunciado que hará efectivo este mismo mes la bonificación del 75% para el transporte regular de los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. La medida se pondrá en marcha a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. El ministro de Fomento, acordado con los presidentes de Canarias y Baleares, llevará al Consejo de Ministros la aprobación del aumento de la subvención del 50 al 75% de bonificación para el transporte aéreo y marítimo en los trayectos entre estas dos comunidades, además de Ceuta y Melilla, con el resto del territorio nacional. La medida se pondrá en marcha a través de un acuerdo del Consejo de Ministros. El Gobierno ha destacado que este acuerdo, que entrará en vigor este mismo mes, es fruto del encuentro celebrado en la sede del Ministerio de Fomento, en la que José Luis Ábalos se ha comprometido a que, en paralelo, se inicie desde ya, por el trámite de urgencia, un real decreto que dote a la medida de la seguridad jurídica necesaria y garantice su permanencia. El ministro ha asegurado que con esos trámites se solucionará un problema que no corrigió el anterior Gobierno. Como ya anunciábamos la semana pasada, esta semana se celebra la segunda edición de la Feria de Empleo, organizada por la Cámara de Comercio y en la que se ofertan hasta 76 puestos de trabajo que esperan cubrirse con las personas inscritas en esta feria. La segunda edición de la Feria de Empleo, organizada por la Cámara de Ceuta y financiada por el Fondo Social Europeo dentro del Programa de Garantía Juvenil, arranca mañana con la oferta de 76 puestos de trabajo. Las empresas participantes esperan cubrir sus vacantes con las personas asistentes a esta feria. Profesores, comerciales, vigilantes de seguridad y administrativos son algunos de los puestos de trabajo que se ofrecen. La amplia diversidad de puestos de trabajo disponibles hacen que diferentes perfiles profesionales puedan encontrar una buena oportunidad en esta feria. Así lo señalaba en la presentación de esta feria Karim Bulay, presidente de la Cámara de Ceuta. En este caso hay desde guardias de seguridad, pasando por azafatas, personal relacionado con la hostelería, estamos hablando desde cocineros, pinche de cocina, estamos hablando de encargados de cafetería e incluso camareros. Y luego hay profesores, hay montadores eléctricos, montadores eléctricos lógicamente ya sí que requiere algo más de cualificación. En fin, la cuestión es que este año parece ser que es más posible y más adaptado a la demanda, a lo que la gente joven está preparada aquí en Ceuta. A lo largo de mañana miércoles se desarrollarán numerosos talleres que ayuden a los inscritos en su búsqueda de trabajo. La jornada también contará con la conferencia del empresario y profesor Emilio Duró. El jueves tendrán lugar las entrevistas de los candidatos con las empresas. Iniciativas muy necesarias y oportunas teniendo en cuenta que el paro subió en 110 personas durante el mes de junio, que cerró con un total de 11.931 desempleados inscritos. La afiliación a la Seguridad Social también cayó el pasado mes, aunque con respecto a junio de 2017, el número de afiliaciones ha crecido en 627. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha publicado los datos del paro de junio. En ese mes el desempleo se incrementó en Ceuta en 110 personas, por lo que la cifra total se sitúa en los 11.931 parados, de los que 7.027 son mujeres. A lo largo de un año se firmaron 1.442 contratos, 240 menos en relación al mes de mayo, lo que supone un descenso en términos porcentuales de casi el 15%. Ceuta se desmarca, por tanto, de los datos nacionales, ya que el paro ha bajado en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, Andalucía y Madrid. El desempleo se ha reducido en 89.968 personas en el mes de junio. Las estadísticas mejoran para la ciudad autónoma si se tienen en cuenta los datos anuales, puesto que en junio se registraron 572 parados menos que en el mismo periodo del pasado año. Una tendencia que también sigue en las afiliaciones a la Seguridad Social, que han subido en términos anuales en 627, casi un 3% más. A nivel nacional la Seguridad Social ha superado los 19 millones de afiliados por primera vez en los últimos 10 años. En el último mes el sistema sumó más de 91.000 ocupados y en términos interanuales creció en 573.884 personas. El Boletín Oficial de la Ciudad recoge la información relativa a la concesión de subvenciones públicas de formación profesional para el empleo en Ceuta. Se han seleccionado acciones formativas sobre actividades con mayor proyección de futuro en la economía de la ciudad. El Boletín Oficial de la Ciudad publica en su edición extraordinaria la concesión de subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo en el ámbito territorial exclusivo de Ceuta, el equivalente al Plan de Formación de Empleo con un presupuesto de 905.940 euros. El objetivo del plan en su conjunto consiste en fortalecer las áreas de actividad de comercio y turismo reforzadas con el conocimiento de idiomas, así como del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, orientadas a las citadas áreas de actividad económica. Además de la atención a la especialización de actividades sociosanitarias y las relacionadas con el mar, se han seleccionado acciones formativas sobre actividades con mayor proyección de futuro en la economía de la ciudad. Dichas actuaciones formativas también pueden servir para la búsqueda de empleo en otros ámbitos territoriales, dado que se trata de áreas de actividad emergente. En definitiva, se busca optimizar los recursos existentes para asegurar el mejor servicio público posible para los ciudadanos de Ceuta registrados como demandantes de empleo, aunque también podrán beneficiarse algunos trabajadores ocupados. Las oposiciones para la provisión de 15 nuevas plazas de la Policía Local alcanza esta semana su Ecuador con el desarrollo de las pruebas físicas que comenzará mañana a las 9 horas con los 50 metros de natación en el Polideportivo Guillermo Molina. Hemos hablado con el superintendente de la Policía Local sobre este proceso del que continúan formando partes 65 aspirantes. A lo largo de este miércoles y jueves se llevarán a cabo las pruebas físicas para los opositores a las 15 plazas de la Policía Local. Pruebas que serán eliminatorias y que se dividirán en natación, circuitos y carrera. Al igual que en el psicotécnico, las mediciones las efectuarán empresas especializadas contratadas a través de licitaciones públicas. Son empresas de implantación nacional con reconocida reputación y que realizan de la forma más transparente e imparcial todo lo que es en el caso psicotécnico la corrección de las pruebas y en el caso de las pruebas físicas el cronometraje y control de todo y medición de todas las pruebas que se realicen. Antes de las físicas los aspirantes han debido superar el reconocimiento médico, el psicotécnico que aprobó el 57% de los candidatos y la prueba práctica en la que no hubo suspensos. Era un recorrido en la ciudad a un punto que sacaban de un sobre cerrado, de unos 70 recorridos aproximadamente, pues uno de ellos se extraía y cada uno tenía al azar un recorrido distinto. De los 65 aspirantes aún en Liza, solo uno de ellos es una mujer. Y esperemos que mantengamos mujeres en la policía y que somete el número de aspirantes porque es verdad que necesitamos mujeres en nuestra policía. Una vez se publiquen los resultados de las pruebas físicas, en unos días está previsto el desarrollo del examen teórico, tres preguntas al azar de los 40 temas establecidos en las bases. Esa sería la parte final de un proceso al que se sumaría la fase de formación antes de que los aspirantes sean nombrados oficialmente funcionarios del cuerpo. El objetivo en esta última fase es incrementar la parte práctica que deban superar los futuros policías. Vamos a intentar, y esa es la propuesta que queremos llevar a la Dirección General de Recursos Humanos, aumentar el número de horas prácticas de los policías. Al término de este procedimiento, la plantilla de la policía local estaría compuesta de unos 300 agentes, una cifra razonable, aunque el superintendente confía en que puedan convocarse más plazas en un futuro. Si me pregunta si es suficiente, pues yo le diría que no, que necesitaríamos la convocatoria de más plazas. La Guardia Civil ha interceptado a un total de 21 inmigrantes en las escolleras y zonas anexas al recinto portuario de la ciudad. Días pasados este colectivo había protagonizado diversos robos y peleas en esta zona. En actuaciones llevadas a cabo en las últimas horas por componentes de la Compañía Fiscal de la Comandancia de Ceuta y apoyados por fuerzas del GRS, comisionadas por esta unidad y embarcación del Servicio Marítimo, procedieron a la realización de un exagustivo reconocimiento en las escolleras y zonas anexas al recinto portuario de esta ciudad. Durante el operativo desarrollado se han procedido a la interceptación de un total de 21 personas de origen marroquí, salvo un argelino residentes en el CETI, de los cuales 16 eran menores de edad. Una vez trasladados hasta la dependencia de la Compañía Fiscal y tras los trámites oportunos fueron entregados al Cuerpo Nacional de Policía a los efectos pertinentes en materia de extranjería. Durante los últimos días se ha tenido constancia que se registraron varios robos en la zona, precisamente en el Muelle de Poniente, donde a consecuencia de las obras que se vienen realizando y que impedían que camiones de algunas empresas pudieran encerrarse en las naves allí existentes a causa de las zanjas abiertas, estos individuos robaron baterías de los camiones por valor de 200 euros cada una, rompiendo incluso las cadenas que los protegían. Y en la explanada próxima al control de la Guardia Civil, donde también aparcan camiones de empresa, igualmente se produjeron robos en días pasados. El capitán marítimo Jesús Fernández Lera ha informado en delegación del gobierno que el buque Sam Lion, que fue remolcado hasta el puerto de Ceuta anoche con varias vías de agua que se produjo al encallar en la zona de Los Isleros, presenta siete tanques dañados, si bien en ningún momento hubo riesgo de contaminación. Capitanía Marítima calcula que el próximo viernes es probable que abandone nuestro puerto para ser reparado en Algeciras o Gibraltar, ya que no puede hacer una larga travesía. Antes habrán de descargar las 40.000 toneladas de cemento que contiene como mercancía. Capitanía Marítima ha hecho el relato de las vicisitudes que protagonizó el buque de transporte de mercancías a granel San León, de 190 metros de eslora y 10 metros de calado, cuando se averió al realizar una maniobra de aproximación fondeando la Bahía Norte procedente de Turquía. Tenía dañados los dos tanques también laterales de número 3, Babor y Estribor, los cuatro, Babor y Estribor, y los cinco, aparte de lo ya dicho del Coferdán y el tanque de combustible. Estuvo valorando en contacto con la Sociedad de Clasificación del Buque, el Buró Veritas, y con la Dirección General, con el Director General y el Subdirector General de Seguridad Marítima, que hacíamos con el barco. Y al final, como ya se estaba haciendo de noche y la inspección submarina del casco era imposible hacerla, se decidió, como precaución y aplicando la normativa que hay sobre puertos refugio, que el barco se metiera en el puerto de Ceuta. Las circunstancias que provocaron los importantes daños en siete tanques pudieron ser consecuencia del desconocimiento de la zona de los isleros, lo que provocó que, sin apenas darse cuenta, se encontraron encima de las rocas del fondo. Es menos de lo que podía haber sido, porque os acordaréis cuando, la última estando yo aquí ya, con el barco egipcio, el Al-Zahara, ese barco se quedó clavado. Si este barco cae un poquito más hacia tierra, igual es un barco que hay que desguazar en el mar, o sea, que hubiera sido una pérdida total. La inspección del Coordinador de Seguridad y Capitanía Marítima determinó la dimensión de las averías que en la jornada de hoy realizarán también los nueve miembros de una empresa de salvamento griega contratada por el Almador. Fuentes del Banco de España desmienten rotundamente que haya ninguna directriz por su parte en el sentido de no aceptar por las entidades bancarias billetes de 100, 200 y 500 euros a los usuarios que pretendan ingresarlos, como denunció la Confederación de Empresarios en un comunicado oficial. Un hecho que, según la fuente del máximo, organismo financiero corresponde a las propias entidades bancarias por su propia cuenta sin que estén autorizados por el Banco de España para adoptar esta medida, ya que se trata de dinero de curso legal. En cuanto a cualquier sospecha de blanqueo de capitales, requeriría la comunicación a la policía, pero nunca oponerse a aceptar el ingreso de dinero de curso legal como pretendida medida cautelar. La Consejería de Educación y Cultura ha publicado hoy en la página web de la ciudad y en el tablón de anuncios del Palacio de la Asamblea la resolución definitiva de la concesión de plazas en escuelas infantiles y centros de educación infantil. El plazo para formalizar las matrículas es de 15 días hábiles, contados a partir de mañana y hasta el día 24 de julio. Los interesados deberán realizar esta gestión en el centro donde tengan asignada la plaza. El nuevo presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Francisco García Segado, se impuso con comodidad en las votaciones a Juan Moreno. García Segado solicitará una auditoría para conocer las cuentas de la federación. Francisco García Segado es el nuevo presidente de la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales de Ceuta después de vencer en las elecciones al anterior presidente, Juan Moreno, por 48 votos a 15. García Segado, que conformará en breve su equipo de trabajo, avanzaba al poco de proclamarse ganador sus prioridades inmediatas al frente de la federación. El tema de las mises, el tema de las ferias, el tema del borrego y el parque mediterráneo. Entonces tenemos unos días bastante apretadillos. Y asegura que seguirán siendo reivindicativos por el bien de las barriadas. Tenemos unos momentos muy difíciles y creo que es el momento de pelear, de poner la federación en su sitio. Y yo creo que con la ayuda de los 64 asociaciones creo que vamos a levantar esto. Considera necesaria una auditoría en las cuentas de la federación y apuesta por la continuidad de las brigadas verdes por el trabajo que realizan. Vamos a crear una comisión en la cual van a ser los mismos capataces, las mismas personas que llevan las brigadas verdes, con una comisión de presidentes a la cual vamos a velar por esos intereses. El presidente saliente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos señala que las barriadas están asfixiadas económicamente al no haberse liberado la subvención. Juan Moreno se muestra categórico en su demanda. Llevo una semana o dos semanas diciendo que la última reunión que queda, que es la presentación de las personas intervenientes de intervención, que den paso ya y desbloqueen el 2015 para que pague el 2007 o 2018. Pero por lo que veo no hay, no sé, los políticos parece que no quieren o el presidente no se entera de lo que está ocurriendo, pero las asociaciones de vecinos están arruinadas completamente, no por parte de la Federación, porque la Federación presenta sus documentos al tiempo y forma y siempre. Entonces lo que queremos es que esto se desarrolle ya de una vez, que termine en el 2015, que paguen el 2018, porque es una ruina para las asociaciones de vecinos. La edición del Voce de hoy recoge las bases para la elección de las reinas de las fiestas patronales que se celebrarán el próximo 13 de julio. A esta elección, en sus distintas categorías, podrán optar las candidatas que previamente se hayan inscrito en su asociación de vecinos. La inscripción para este certamen se llevará a cabo a través de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, previa presentación del presidente vecinal de la barriada del boletín de inscripción que facilitará el área de fiestas. El plazo de inscripción concluirá este viernes 6 de julio a las 2 de la tarde, aunque podría ampliarse si el número de solicitudes no supera la decena. En la elección no podrán participar candidatas que hayan resultado ganadoras en ediciones anteriores, a excepción de infantiles y juveniles. Las aspirantes deberán comprometerse a asistir a los ensayos y deberán asumir pequeños gastos de vestuario que se hagan necesarios de cara a un concurso que se celebrará una vez más en el Auditorio de la Marina, espacio en el que también se llevarán a cabo los ensayos los dos días previos a la gala. La vicepresidenta primera de la Asamblea, Rocío Sarcedo, será la presidenta del jurado, que estará compuesto también por el secretario y entre 3 y 5 vocales del movimiento vecinal, del mundo de las artes, la estética y la peluquería. El fallo del jurado será inapelable. La organización entregará premios por valor de 600 euros a las ganadoras. Esta mañana un grupo de personas de la Organización Nacional de Ciegos, 11 del campo de Gibraltar, han disfrutado de una visita guiada por Ceuta. Es el segundo grupo de esta organización que elige la ciudad como destino turístico. Alrededor de 20 personas de la 11 del campo de Gibraltar han visitado hoy la ciudad de Ceuta. A su llegada han comenzado el día con un desayuno en el puerto, que ha continuado con una ruta panorámica por los miradores de San Antonio e Isabel II. Los visitantes se han mostrado muy satisfechos con esta jornada turística. Ceuta es Ceuta, la amabilidad que hay en la pela del Mediterráneo. Yo invito a muchas criaturas que quieran venir de turismo, que tienen las puertas abiertas. Parece ser que podemos, nosotros los que estamos un poco así con la incapacidad, pues acelerar los sitios. Poco a poco parece que se van concienciando las cosas, ¿no?, de que también tenemos derecho a todo. Para finalizar la visita, el grupo ha podido disfrutar de la Puerta Califal. Juan Morejón, su guía turístico, ha explicado cómo la ruta ofrecida se ha adaptado para que puedan disfrutar de esta experiencia. En la parte de arriba, donde solemos hacer una introducción o bien desde esta zona de aquí, que ya podemos ver parte de esa historia, hablamos un poquito así de la historia en general. Lo que sí que es cierto es que en esa parte también se puede tocar la piedra, entonces para hacerse también una idea mejor de los materiales. Tras el almuerzo, los visitantes podrán disfrutar de una jornada de tiempo libre en la ciudad antes de volver al campo de Gibraltar. Este es el segundo grupo de personas de la ONCE que elige Ceuta como destino turístico para este verano. Esta visita que acaban de ver forma parte del plan para convertir a Ceuta en un destino turístico accesible para todos. Más de cinco grupos procedentes de diferentes asociaciones ya han pasado por la ciudad y se esperan nuevas visitas para septiembre. Que Ceuta se convierta en una ciudad accesible para todos los visitantes es uno de los objetivos principales de servicios turísticos. Tras siete años de formación y adaptación de los recursos, cada vez son más las asociaciones que eligen esta ciudad como destino para sus usuarios. Anabel Mendoza, coordinadora de operadores turísticos, ha destacado el avance realizado en Ceuta en materia de turismo inclusivo. La verdad que poco a poco empezamos a lo mejor trabajando con uno o dos grupos al año y ahora en lo que vamos de año ya podemos llevar seis o siete grupos, o sea que bastante, pero es una labor de promoción, de mucho trabajo, de que las asociaciones nos conozcan y de que los usuarios estén a gusto con el programa que les ofrecemos. Asimismo, ha hablado de la procedencia de los grupos de visitantes. Hablamos de asociaciones nacionales como COCENFE o PREDIF, vienen de toda España, de todos los rincones de España vienen, son usuarios que se apuntan al programa de vacaciones que tienen y vienen de todos lados. Además, ha confirmado que ya se está trabajando la organización de nuevas llegadas de visitantes para el mes de septiembre. Adela Nieto formaliza el convenio con proyecto de ocio inclusivo. El gobierno que preside Vivas ha multiplicado por tres el apoyo económico desde que comenzó esta colaboración. La entidad receptora ofrece opciones de ocio y tiempo libre a personas con parálisis cerebral y discapacidad motriz grave. La consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto, ha firmado hoy en las dependencias de esa consejería en San José Jadú el convenio por el que la ciudad destinará a la asociación proyecto de ocio inclusivo 131.981 euros. El triple que en 2015, cuando el gobierno de Ceuta comenzó esta colaboración, con una aportación de 40.000 euros. Por parte de la entidad receptora, ha firmado el acuerdo la presidenta del colectivo, la logopeda Lora Bruzón. La finalidad de esta ayuda es sostener programas con los que mejoran la calidad de vida de personas con parálisis cerebral y discapacidad motriz grave, sobre todo jóvenes, facilitándoles los apoyos necesarios para que disfruten de ocio y tiempo libre. Proi tiene una quincena de usuarios, todos ellos beneficiarios del convenio que sostiene la ciudad autónoma y sus familias son consideradas también beneficiarias del proyecto. Mejorar la comunicación, las habilidades sociales, la autoestima, la motivación, la accesibilidad y las capacidades de los usuarios de la asociación es parte del objetivo con el que trabaja Proi, que además fomenta la implicación de la comunidad mediante acciones voluntarias en pro de la inclusión social de personas con parálisis cerebral. Proi echó a andar de la mano de tres profesoras del Colegio de Educación Especial San Antonio, Lola Bruzón y Sandra Caravaca y Ruth Román, integradora social, quienes decidieron y lograron ofrecer una posibilidad de ocio a personas afectadas por problemas de motricidad grave y parálisis cerebral. En 2015 la ciudad apoyó por primera vez la iniciativa con 40.000 euros, cantidad que se elevó hasta los 54.000 un año después, hasta los 85.000 euros en 2017 y que roza los 132.000 el año en curso. Sorprendente pero cierto, la Junta Directiva de la Federación de Padel de Ceuta ha comunicado este martes que el Campeonato de España Sub-23 de Padel que debía disputarse en nuestra ciudad a los días 6, 7 y 8 de julio ha sido cancelado por la baja inscripción de parejas tanto masculinas como femeninas por la saturación del calendario. La Federación de Padel de Ceuta ha explicado en una nota de prensa que tras muchos esfuerzos y haber luchado hasta el final por la celebración del Campeonato de España Sub-23 con el apoyo de la Federación Española de Padel y de la Ciudad Autónoma de Ceuta no se ha podido evitar la suspensión de esta competición que se iba a celebrar en nuestra ciudad esta semana los días 6, 7 y 8 de julio en concreto en las pistas del Parque Marítimo del Mediterráneo y del Club Loma Margarita. La saturación del calendario por parte de los jugadores y las jugadoras ha sido un obstáculo insalvable para la organización. Solo nos queda levantarnos de este duro golpe y seguir trabajando para intentar que el mejor pádel del mundo se vea en nuestra ciudad tarde o temprano. Podemos comprometernos a que no descansaremos hasta conseguirlo, ha añadido la directiva de la Federación de Padel de Ceuta que preside Agustín Atencia, que ha querido dar las gracias a todas las personas y entidades que la han ayudado y confiado en ella como la Ciudad Autónoma, el ICD, la Federación Española de Padel, las federaciones autonómicas y patrocinadores. La Federación por último ha pedido disculpas a los aficionados caballos por esta gran desilusión y les promete que seguirá trabajando con más ganas si cabe para traer el mejor pádel del mundo a esta ciudad. Ceuta tendrá tres jugadores en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala la próxima temporada. Dani Ramos ha renovado con el UMA Antequera, con el que acaba de ascender a la máxima categoría, donde coincidirá con los también caballos Hansa Maimón y Hue Casas. Era una renovación esperada por su gran rendimiento en segunda división, pero quedaba que ambas partes se sentaran para acordarla. Dani Ramos seguirá en el UMA Antequera y debutará la próxima campaña en la primera división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estoy muy contento, la verdad, tanto por la temporada personal y colectiva del equipo y, como dices, por la renovación. La temporada ha sido muy exigente porque éramos un grupo joven que el objetivo no era ascender, era ensamblar piezas y formar un equipo sólido para el año que viene sin poder intentarlo, pero al final las cosas han dado así y hemos podido conseguir el ansiado ascenso que el club estaba muy ilusionado con hacerlo posible. El Alaceutí ha disfrutado de muchos minutos en los 35 partidos que ha disputado con el conjunto malagueño, en los que con 18 goles ha destacado en la faceta realizadora. Es un salto que al final he pasado dos años por segunda vez, un año por segunda y al siguiente ya primera, así que la verdad que es difícil de asimilar, pero sí, una temporada para mí en lo personal mejor no he podido ir, la verdad. Al principio adaptándonos un poco a la categoría y luego ya aportando cosas al equipo y sí, como dices con la renovación, pues el año que viene un nuevo salto después de estar un año en segunda a primera, que para mí era un sueño. Dani Ramos es consciente de que el salto a primera será complicado para él y para el conjunto antequerano. Yo creo que va a ser muy exigente, somos uno de los equipos con menos presupuesto, busca jugadores jóvenes, estudiantes, que también les llame la atención el hecho de estudiar, de formar parte de la universidad, de sacarse sus estudios y no es la misma filosofía que el resto de clubes, que tienen presupuesto y tienen dinero y potencial para fichar jugadores contrastados, que hayan jugado en primera, que tengan experiencia y nosotros somos jugadores jóvenes, con mucha ambición y yo creo que vamos a dar la cara sí o sí. El jugador caballa coincidirá en primera división con dos paisanos, Hamsa Maimón, que acaba de fichar por el Palma Futsal, y Huecasas, que continuará en el Cartagena. Es una alegría que este deporte siga dando frutos, siga dando resultados, el caso también de Dani, que hasta hace poco también estaba ahí, Tuli, que está en Italia, al final son varios los jugadores que estamos llegando a segunda, primera y yo creo que demuestra que Ceuta en Fútbol Sala es una mina de jugadores. Dani Ramos también espera que el ceutino tarde en lograr el ascenso. Yo creo que lo merece y el año que estuvo, el último año que fue el año que jugó el playoff de ascenso, yo creo que la ciudad se volcó mucho y el aficionado al fútbol, yo recuerdo que llenaban el Guillermo Molina, que incluso estuvo en un puesto de playoff, porque Ceuta tiene condiciones para haber caído un equipo en segunda. El club natación caballa ha informado este martes sobre la celebración de sus dos travesías sanado clásicas de cada verano, la del Foso Real, del 16 de julio, y la del Puerto de Ceuta, que será el 5 de agosto. El club natación caballa lo tiene ya todo dispuesto para la celebración de sus dos clásicas travesías sanado del verano. La primera de ellas será la 17ª edición de la travesía anado del Foso Real, que se celebrará el lunes 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, a partir de las 10 de la noche. El recorrido será desde la playa de la Ribera, a la altura del club natación caballa, hasta la rampa varadero del puerto deportivo. Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas del caballa hasta las 8 y media de la tarde del día de la prueba, y el precio será de un euro. Toda la recaudación que se obtenga será destinada a una causa o asociación benéfica. Y ya en agosto, el domingo día 5, festividad de la patrona de Ceuta, la Virgen de África, tendrá lugar la edición número 65 de la travesía anado del puerto de Ceuta. La prueba comenzará a las 12 del mediodía y el recorrido será desde el muelle Alfao hasta la playa de la Ribera, en el club natación caballa. Las inscripciones que pueden realizarse en las oficinas del club natación caballa hasta el 31 de julio, tendrán un precio de 10 euros. Se entregará una camiseta conmemorativa y se ofrecerá un ágape a todos los participantes después de la prueba en las instalaciones del club. La Federación de Tenis de Ceuta organiza del 13 al 15 de julio el primer campeonato de Ceuta Mini Tenis Memorial Tele, abierto a todas las categorías de competición, desde Mini Tenis, Mini Tenis hasta Veteranos Más 40. El primer campeonato de Ceuta Mini Tenis Memorial Tele será para las categorías Mini Tenis sub 10, alevín infantil, cadete, junior absoluto y veteranos Más 40 años, tanto masculino como femenino. Isabel Jiménez será la directora de este torneo veraniego que se disputará en las pistas del Parque Marítimo del Mediterráneo y que está patrocinado por la empresa Inversiones Inmobiliarias. Según informa la Federación de Tenis de Ceuta, el torneo se jugará en pistas de Mini Tenis, en el ancho de una pista normal, con unas redes más bajas y pelotas de tenis con más baja presión, que darán, según los organizadores, un atractivo, vistosidad y encanto a una competición al alcance de cualquier persona que desee tanto comenzar en este mundo como a los que ya tienen un cierto nivel para disfrutar y pasarlo en grande. La inscripción debe hacerse a través de la página web de la Federación de Tenis de Ceuta en el enlace www.ftceuta.com barra torneos y es requisito indispensable estar en posesión de la licencia federativa pudiendo inscribirse en un máximo de dos categorías y antes del próximo miércoles 11 de julio a las 12 del mediodía. La inscripción es gratuita para todos los que participen en una categoría y la cuota es de 5 euros para los que se inscriban en una segunda categoría. Los campeones y finalistas recibirán trofeos, el resto de jugadores tendrán derecho a los sorteos de regalos deportivos y habrá una barbacoa tras las finales y entrega de trofeos. Les avanzamos ya las predicciones meteorológicas para los próximos días. Cielo despejado y sol para mañana miércoles. Las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 19 de mínima. Viento moderado de poniente. Panorama similar para el jueves que será soleado y despejado, aunque con temperaturas más altas, 28 grados de máxima y 20 de mínima. Panorama seguirá soplando moderado del oeste. La farmacia de guardia esta noche espulla en la calle Teniente Coronel Gautier XII. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja, el número premiado ha sido el 41. La exposición Herederos de una larga historia de fe y la Conferencia de Gómez Barceló, la heráldica episcopal de Ceuta, fueron protagonistas en la tarde de ayer en la Catedral. A través de paneles ilustrativos, representaciones pictóricas y arquitectónicas y documentos que dan luz a la historia de la diócesis de Cádiz y Ceuta, la Santa Catedral de Ceuta acogió la inauguración de la exposición itinerante Herederos de una larga historia de fe. El cronista oficial de la ciudad y archivero diocesano, José Luis Gómez Barceló, ofreció la Conferencia en la Heráldica Episcopal de Ceuta, en la que dio a conocer los escudos conocidos y que conservamos de los obispos de Ceuta. Esa diócesis tan especial que es la nuestra, que son dos diócesis con un solo obispo, con dos catedrales, más la catedral vieja de Cádiz, con dos cabildos y dos deanes, no un deán y un abad. Es una situación muy especial, por eso nuestro obispo no pone obispos de Cádiz-Ceuta, sino que pone obispos de Cádiz y Ceuta. La exposición se enmarca en la celebración del año jubilar diocesano por el 750 aniversario del traslado de la sede episcopal de Medina Sidonia a Cádiz, así como los 600 años de la fundación de la sede de Ceuta. Ha sido lo más destacado en las noticias de la pública en este martes 3 de julio. Llega ahora el programa de flamenco con José Escobedo y después la conferencia de José Luis Gómez Barceló en la Heráldica Episcopal de Ceuta. Hasta mañana, buenas noches. Arevra! Est cuz… Arevra! ревra!